¿Qué es el Salto de las Rosas? En la zona no hay ningún lugar a donde recurrir, así que por ahora hemos armado el grupo, estamos empezando a trabajar y la idea es trabajar, hacer una consejería para la mujer en Salto de las Rosas, estamos trabajando junto con las chicas del área de la mujer, por ahora nos están formando. A las mujeres que no tienen forma de llegarse hasta acá y que por la lejanía no encuentran una ayuda. Puntualmente en el distrito, ¿cómo lo viven? ¿Cuál es la problemática? Y de violencia de género la problemática ha subido muchísimo, está en alza y además al no haber contención es como que todo queda en eso, está tapado y bueno, son las situaciones que tenemos y que queremos abordar. Carolina Elward, presente en esta nueva marcha, ¿de qué manera? Y representando al profesorado de lengua y desde la Tuel y a todos los estudiantes que hicieron estar, pero por ahí no les da un poco la idea de subirse al escenario. Pero entre todos pudimos elegir una poesía que nos representara a todos y sobre todo consejos para una mujer fuerte de Yoconda Belli nos pareció genial para esta ocasión. ¿Por qué es tan importante estar hoy presentes acá? Es importante sobre todo, nosotros lo pensamos desde el profesorado, desde la formación docente, que es alguna situación social que vivimos y que necesitamos los docentes estar preparados para todo lo que está pasando. Y hacer conciencia, por sobre todas las cosas en las escuelas, de que lo que está pasando no es un momento ni nada, sino que son siglos y siglos de situaciones que vivimos viviendo las mujeres y que hoy queremos pedir realmente la igualdad de género. Es importante porque hay que acompañar estas movidas sociales que reivindican un montón de derechos que siempre fueron vulnerados por los poderes fácticos, poderes políticos. Y está bueno estar presente para acompañar esta lucha que reivindica esas políticas, esas luchas sociales de mucho tiempo. Y está bueno estar presente, más que nada por eso. Yo vengo a acompañar a muchas compañeras, a mi pareja muchas veces, porque el constante acoso callejero, el constante acoso que sufren las mujeres diariamente es algo muy triste como sociedad. Entonces está bueno acompañar en estos momentos para hacer masa y hacer que sea escuchada esta propuesta. El protagonista principal sos vos.